Yo sé que te gustó, no me guste, yo sé lo que sé Vente y solo déjate llevar Así que amas, ven y aparecen Mami, no te hagas la loca, yo te lo voy a ver Yo sé que te gustó, no me guste, yo sé lo que sé Vente y solo déjate llevar Es que tú eres bipolar Es que me enamora más Como una noche está mal Después no me digas nada Cada vez yo trajo my love La pasamos bien, me tratando de esta hora En la Mercedes, escuchando su voz de amor Porque ya la paso a ganar One shoot, one shoot Que me tiene como loca, mami La yushinando arriba de Ferro En moto subió, nena, con vista panoramí Vista panoramí Te montó en el Panamera Para pasar la pena Mi amor, que esto es plan de colaborar El alcohol me acelera El alcohol me acelera Ay, mi amor, ven y aparecen Mami, no te hagas la loca, yo te lo voy a ver Yo sé que te gustó, no me guste, yo sé lo que sé Vente y solo déjate llevar Es que tú eres bipolar Por eso me enamora más Como una noche está mal Después no me digas nada Me gustó subir, no esperes que te desvista Mujer de revista Amor a primera vista Y una chica positiva Ay, mi amor, ven, yo te hago my love La pasamos bien, me tratando de esta hora En la Mercedes, escuchando su voz de amor Porque ya la paso a ganar One shoot, one shoot Que me tiene como loca, mami La yushinando arriba de Ferro En moto subió, nena, con vista panoramí Vista panoramí Y dime si tú querés que te monte No te hagas la loca, te busco la Porsche Dime si tú querés a las 5.12 A las 5.12, a las 5.12 Dándote Y dos a las noches Nena, tú estás arreglándote Te busco a las doce Dime qué pasa buscándome Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Como que no conoces Mami, yo te vi, sí Tú querés que esto te roce Dime si tú querés que esto te roce Dime si tú querés que esto te roce FLEWIS SOMERS ¡Suscríbete al canal!